Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Pirulo? Muy bien, querido. Queríamos saludar a toda la gente de Trotamundo, de argentinísima. Muy bien, Pirulo. Hemos estado viendo varios videos de la gente de Trotamundo, de los videos que han mandado nuestros colegas. Sí, la verdad es que muy buenos, todo es espectacular. Muy bien, Pirulo. Contémosles un poquito a Andrea, a Marcelo, mi amigo Marcelo Rossi. Sí, señor. Ahora, contémosle un poquito que nosotros somos de un pueblo, un pueblo muy chiquito del interior de Córdoba. Muy bien, Pirulo. Nosotros somos de Berrotarán. Nosotros tenemos en nuestro pueblo muchas historias, las cuales le podemos contar nosotros. Bien, Pirulo, déjeme hablar. Bueno, todavía no se enoje. No, no me enojo. Simplemente le digo que estoy hablando yo y usted me está cortando. Muy bien, querido Marcelo, querido Andrea, le damos a contar algunas de las historias de nuestro pueblo. Muy bien, Pirulo. Un pueblo que es muy chiquito, un pueblo que tiene apenas 8.000 habitantes. Sí, señor. Si ya nos derrotarán. ¿Dos sabés que nosotros teníamos un fotógrafo acá? Bien, un fotógrafo Rubén Bustos. Sí, señor. Cuando él empezó con el tema de la fotografía, no tenía plata para hacer la foto carnet. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacía Rubén, Pirulo? Hacía un hueco en el táctil, los enterraste, el cobote, hasta todavía saca la foto carnet. Bien, Pirulo. Claro, porque solamente se necesita la cara. Claro, por eso te ha dicho. Tienen menos cuartos que una foto carnet. Bien, Pirulo. ¿Alguna otra historia que podamos contar? A ver a la gente de Trotamundo, de Argentirísima, que mucha gente ve este hermoso programa. Sí, señor. A ver, ¿do sabés qué? Ahora que estamos en esta época, podríamos contar. ¿Usted sabía la historia de Isaac y Abrán? La historia de Isaac y Abrán, Pirulo. ¿Abrán, el de la Biblia? Claro, el tatá de Isaac. ¿Dos sabías que fue tatá a los 80 años? No, no sabía, Pirulo. Sí, señor. Él fue tatá de los 80 años, tatá de Isaac. Ah, y ¿do sabés que en un momento de su vida tenía a Abrán, que tuvo ese hijo, con una sirrienta? Ah, mire, Pirulo, la verdad es que no lo sabía. ¿Sí, sí? ¿Y tú sabés que cuando estaba, de día que estaba un día, le atardeció, se le abre el cielo y una, dos, que le decía, oye, hijo mío, si realmente crees en mí, debes sacrificar a tu hijo. Era la voz de Dios, Pirulo. Sí, señor. Entonces, Abrán, como era tan fiel a su máximo amo, que era nuestro señor Dios, bien, Pirulo, no me diga que sacrificó a su hijo. Lo llevó a la montaña, lo llevó a la montaña, lo ató en una piedra y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, escuchó una voz del cielo que le decía, oye, hijo mío, detente, no lo hagas. No me diga, Pirulo, otra vez la voz desde el cielo. Sí, señor. Entonces, Adrán se detuvo y le dice, pero cómo, señor, si usted decidió que sacrificara a mi hijo. Está bien, era para saber si realmente podía confiar en ti. Muy bien, Pirulo. Entonces, Adrán soltó a su hijo y el niño salió corriendo. Bien, Pirulo, ¿y qué pasó después? Pues, entonces, Adrán le decía, ¡Den, hijo mío! ¿Al niño? Claro. ¡Den, hijo mío, den! No, señor, den aquí que no te haré daño. ¡Cállate, viejo todrido, que si no juega que soy de ventrilo cuando te vas una toña al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero muy bien, Pirulo! Eso es para todos mis colegas. De entríloco. Con Isaac, hijo de Adrán. Mira si será antiguo, Pirulo, el tema de la ventriloquía. Así que, le mandamos un saludito grande a toda la gente de Trotamundo, de Argentinísima, programa que vemos todos los sábados. Y le mandamos un saludo enorme. Y le pedimos que torzador se queden en casa. Muy bien, Pirulo. Nos quedamos en casa, respetemos esta cuarentena y seamos, por favor, seamos prolijos en esto. Cuidemos a nuestros mayores. Sí, señor. Cuidemos a nuestros mayores, a nuestros niños y quedémonos en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Un besito grande para todos. ¡Chau, chau, hijo! ¡Corta, corta! La madre que lo tiró, corta, corta.